¡Eeeh! La Champions mejoró, la Champions sí que mejoró Ganamos 0-1 al United en Old Trafford Y nos clasificamos como primeros para octavos Donde tenemos como rival al Besiktas, ¿vale? Poco más que comentar, la Copa está acabada Así que solo nos queda la Liga de la Champions Hombre, no es bueno quedar eliminado de la Copa Pero al menos vamos a tener menos partidos Y vamos a poder centrarnos más en las dos competiciones que nos quedan En fin, vamos al lío, vamos al fichaje Porque nos hace falta un extremo titular Que acompañe a Sané Y ese extremo lo vamos a fichar con estos casi 90 millones que tenemos Ahora mismo estamos a la espera de Insigne Pero me habéis dicho que si Insigne no Tiremos por Asensio Hay más opciones, sí, evidentemente hay más opciones Pero Asensio es Asensio También me habéis dicho que intente el cambio de Wagner con Lautaro Martínez Si el cambio, si no me dejan de cambiar Veo complicado fichar a Lautaro Martínez Porque no tengo presupuesto, no por otra cosa Vamos a intentar colarle a Wagner Vale, si les interesa a Wagner, pero Wagner y 10 millones, ¿sabes? Es que Wagner y 10 millones, ¿en cuánto estás valorando a Lautaro Martínez? No sé en cuánto está valorando a Lautaro Martínez Pero no es poco Está claro que poco no es Vamos con 8 Vale, vamos con 8 Vale, pues pensaba yo que no me iban a aceptar, ¿eh? Vale, 8 y una cláusula de futuro traspaso de un 9% Vale, me parece correcto Pero antes tengo que fichar a Insigne Y saber si me va a sobrar algo para fichar a Lautaro Martínez Pues oye, Lautaro Martínez por 8 millones Y además nos quitamos a Wagner de en medio No me parece malo, ¿vale? No me parece para nada malo Egipto Egipto, Egipto, Egipto No es una selección que vaya a aceptar, la verdad Eh... Inaceptable, 100 millones Negociemos Eh... Negociemos porque evidentemente no voy a pagar 100 millones por Insigne Porque para pagar 100 millones por Insigne los pago por Asensio ¿Sabes? Es que es así, ¿vale? La realidad ahora mismo es esa Para pagar 100 millones por Insigne los pago por Asensio No sé en cuánto estaba la oferta que yo había hecho Pero vamos a ofrecer 78 Vale, vamos a ofrecer 78 millones Y a ver qué nos dice el Nápoles 100 700, a ver No tengo 100 700 Lo sabéis Vamos con 80 Y... Y 2 Voy a ofrecer 82 82 Estoy subiendo 4 millones No baja A ver Es que si no bajáis No, no, no No os voy a fichar a Insigne No sé si me seguís 84 84 Y ya me la estoy jugando A quedarme seguramente sin presupuesto Para firmarle el contrato, eh Eh, me quedaría 150 de presupuesto salarial 2 900 de presupuesto de traspaso Eh, 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 que no, que no, que no me llega Que no me llega, que no me llega O que estos quieren hacer que no me llegue Porque Insigne no cuesta 100 millones Es que no, no cuesta Insigne 100 millones, ¿vale? O sí Porque es que ahora mismo Como está el mercado ahora mismo No se sabe, la verdad Muy bien Eh, no, 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 no No quieren, no quieren No quieren venderme a Insigne Pues nada Sabéis a por quién vamos a ir, ¿no? Sí, lo sabéis perfectamente Lo sabéis vosotros Lo sé yo Lo he dicho antes Es Marco Asensio Vamos a por él Vamos a por Asensio ¿Cuánto va a costar Asensio? Pues no lo sé ¿Va a costar Asensio 100 millones? Puede ser Puede ser que Asensio también nos cueste 100 millones Y no llegamos a nada Eh, estamos en problemas Estamos en problemas Porque vamos a tener que fichar un extremo de menos nivel Y no es algo que me haga mucha gracia, la verdad Vamos a ofrecer 70 Sabía yo que iba a costar 100 millones, ¿vale? Pero, a ver Voy a poner eso porque paso de quitarlo Vale, les parece bien Les parece bien 80 millones y lo que había ahí 80 y lo que había Igual tendría que haber esperado Y a lo mejor 75 me los aceptaban No lo sé, pero me estaban pidiendo 100 Me estaban pidiendo 100 Y yo he ofrecido 70 ¿Cuánto me quedaría? Bueno, la pregunta no es cuánto me quedaría La pregunta es ¿Puedo fichar Asensio? Creo que sí Porque me sobran unos 6 millones, ¿no? Aparte de los 80 que tengo que gastar en el traspaso Bueno, 6 millones no Porque son casi 81 Da igual Vale, vamos a fichar Asensio, ¿vale? Y si ahora podemos fichar a la autora Martínez Lo fichamos y si no, pues Pues es una pena Pero lo ficharemos en la siguiente temporada, ¿vale? Tampoco pasa nada Vale, va todo bien Relevancia importante 5 años Sin cláusula Y nada Pues al final va a ser Asensio, tío Quería cambiar un poco Quería traer a Insigne Pero ya habéis visto Los problemas que tenemos con Insigne Los problemas con Insigne Son básicamente los que son Que Nápoles me está pidiendo 100 millones Por un jugador que no vale 100 millones Es que el valor de Insigne es de 59 Me está pidiendo 100 millones No, no, no Es que no entra eso en la cabeza No entra Para nada Pues nada Marco Asensio Nuevo jugador del equipo Jugador de primerísimo nivel Evidentemente Y bueno, pues nada Marco Asensio Que va a aportar Va a aportar muchísimo Va a aportar muchísimo Sin duda Marco Asensio al equipo Vale, pues ya está Tenemos Nuevo extremo izquierdo Tenemos un nuevo extremo derecho Tenemos un nuevo equipo Tenemos un nuevo equipo Prácticamente Porque hemos cambiado muchísimo Lo que es el Valle Es que hemos cambiado muchísimo Pues nada Vamos a darle Vamos a Empezar ya con los partidos Porque ¿Cuánto me ha sobrado? No he mirado Pero no creo que sea mucho Dos millones ochocientos Con esto no puedo fichar Lo siento mucho A Lautaro Martínez Es un jugador Al que quiero fichar En esta serie Voy a fichar A este jugador En esta serie Pero No sé cuándo No sé cuándo El Dormund Ha empatado Creo, ¿no? Diría que sí ¿Se ha recuperado otro jugador? Oye, tío Estamos bien con las recuperaciones ¿No? Estamos bien, tío Estamos bien Ya era hora También os digo Ya era hora El Dormund Creo que era empatado Porque estaba a cuatro Ahora está a cinco Fin de la negociación Lo siento mucho De verdad Pero Es que no puedo hacer otra cosa ¿Vale? Es que no puedo hacer otra cosa Balón de oro No he visto quién era No he visto quién era El balón de oro Lo vamos a ver ahora Lo vamos a ver ahora Quién se ha llevado el balón de oro Cristian 76 y media Cristian va a ser el suplente De la siguiente temporada Pero De cabeza De hecho podría serlo Incluso esta Pero no puedo vender a Casillas Así que Va a tener que esperar Balón de oro Hazard Sí, claro que sí Claro que sí Hombre Claro que sí ¿El manager del año? ¿Cizú? Sí, por supuesto Cizú Pues Cizú Manager del año Y Hazard Balón de oro El chiste Se cuenta solo Hazard Balón de oro Se cuenta solo El chiste Pues nada Hazard Balón de oro Ya está Ya está Es lo que hay Voy a ver un momento El centro de traspasos ¿Tengo algún jugador transferible? ¿Hay alguna posibilidad De fichar a Lautaro Martínez En este mercado? No la hay No hay ningún jugador Para vender Pues nada Pues Lo siento mucho No hay ninguna posibilidad De traer a Lautaro Martínez En este mercado A no ser que hubiesen Aceptado el intercambio Directamente Sin dinero de por medio Pero como querían Ocho millones más Pues claro Se ha complicado Se ha complicado un poco Benko ha rechazado la cesión Benko es gilipollas Pero es que así de claro Tío Es que no sé qué le pasa Este año A los jugadores Que están todo el rato Rechazando cesiones Y traspasos Y de todo Vaya Loverkusen Hemos pasado ya El parón de la Bundesliga Que el parón es largo Desde el 16 de diciembre Hasta el 12 de enero Es casi un mes De parón en la competición Y espero que eso haya servido Para que el equipo Coja fuerzas Coja ganas Y que Asensio Empiece fuerte también Tío Asensio ha tenido tiempo ya De De aclimatarse al equipo Pues nada Vaya Loverkusen Vaya Loverkusen Vaya Loverkusen Vamos a por ellos Tío Partido duro Uno de los partidos Más duros Que vamos a encontrar En la Bundesliga Sin duda Vale No hay goles En la primera parte Sigue sin haber goles Queda media hora 20 minutos No hay goles 10 para el final Tiago Si Te haganos a los 3 puntos Tío Es increíble Es increíble Que fuera de casa Seamos intratables Y en casa Fallemos tanto Es increíble Tío No tiene explicación Eso Hostia Colombia Tío Colombia con Javes Molaría mucho Vale Molaría mucho Objetivo de Colombia Llegar a semifinales El mundial Pero que me estás contando A ver Colombia molaría mucho De hecho No tendría que haber rechazado Colombia Pero Colombia no es candidata A ganar el mundial Y quiere una selección Que sea candidata A ganar el mundial Y por mucho que os suele A los colombianos O Tenéis que reconocer Que Colombia no es una selección Candidata a ganar el mundial No estoy mintiendo No estoy diciendo Ninguna estupidez Pero La oferta De Alemania Pero si que es verdad Que ha sido fallo mío Ha sido fallo mío Rechazar la oferta De Colombia No tendría que haberla rechazado Por si acaso No llegase nada mejor Pero Confío en que sí Confío en que sí A ver No estamos teniendo Muy buena temporada En el Bayern Pero Aún así Espero una selección Candidata Alemania Espero Alemania Para qué engañarnos Un mensaje Que me cuentas Por cierto El Dortmund Ha perdido Y ya se ha puesto Dos puntos solo Se ha puesto solo Dos puntos Coman quiere jugar Coman quieres jugar Pero es que no Es que no hay nada Tío Es que hay una semana Ahora hasta el siguiente partido Los titulares están ahí Estás en el banquillo Si juegas unos minutos Pues bien por ti Y si no pues Pues mala suerte ¿Qué quieres que te diga? El Werder Bremen Que viene de perder Tres partidos Y van a ser cuatro Van a ser cuatro Porque en casa Por mucho que estemos mal En casa No vamos a perder Contra el Werder Bremen ¿No? Marcado Sané Y marca Lewandowski El segundo Vale Con esto ya Aseguramos El no perder Sané marca otro gol más Tres a cero Asensio que Lo han cambiado En el cuarenta y seis Al comenzar La segunda parte Pues no sé Se estará haciendo El equipo No sé No estoy viendo Goles suyos Pero sí El equipo En general Ha marcado James El cuarto Y cuatro a cero O cuatro a cero Y al carrer El Werder Bremen Seguimos Con La liga Y estamos ya primeros ¿Vale? Estamos primeros A falta de que juegue el Dortmund Pero primeros Coman parece que no ha jugado Porque me ha dicho Que le decepcionan Estar desde el inicio Hay veces que Si te pide jugar Y sale Sale de suplente No te dice eso Si dice eso Es porque ni siquiera Ha salido de suplente Igual sí Igual sí Y me estoy confundiendo Pero yo diría que Cuando te dice eso Es que ni siquiera Ha salido de suplente De partido Bueno Me da igual ¿Qué quieres que te diga? Coman No Podría haber puesto a Coman Sí, podría haber puesto a Coman Pero No me voy a poner a cambiar Al equipo Para poner a Coman Paso El Hoffenheim Es el siguiente rival De nuevo en casa Y Nos estamos comiendo El mes de enero entero En un momento Es que en un momento Es que no hay nada que hacer Hemos fichado a Asensio Y no tenemos realmente Nadie transferible Hay un par de jugadores Cedibles creo Y poco más Oferta de Uruguay Estamos en la misma situación Que Colombia Uruguay está muy bien Pero no es candidato A ganar el mundial Hoffenheim en casa El Dortmund ha ganado Ha recuperado el liderato Y nosotros vamos a intentar ganar Y Y a seguir presionando Hay que seguir presionando Tío Al Dortmund Vamos Vamos contra Hoffenheim Tío Vamos Hemos vuelto bien del parón Llevamos un par de victorias Está bien tío Vamos a intentar Ir a por la tercera En casa contra Hoffenheim Yo creo que Yo creo que sí Que sí que lo podemos conseguir James Marca Botten Hace el segundo Y estamos ya 2 a 0 El Dortmund Está 2 a 0 Contra el Friburgo El Dortmund El Dortmund 2 a 0 Con el Friburgo Pues 3 puntos más Que suma el Dortmund 3 puntos más Que sumamos nosotros Y seguimos presionando Presionando sin éxito De momento sin éxito Bueno A ver La presión que hemos ejercido El resto del episodio Si se ha surtido efecto Porque está solo ya 2 puntos Pero La actual La de este último partido No El de la moto No falla No falla No falla tío No falla Venko sube Y Jongwoo Yeong También A 66 y media Los dos Christian Sigue ahí A cerca de 77 Y está muy bien Tío Está muy bien Christian Vamos a llegar Al final del mercado Pues vale El Dortmund Ficha Sommer Si es buen fichaje Si es buen fichaje Sommer Si es buen fichaje Vale Tenemos aquí El resumen El resumen de los fichajes Vamos a ver el nuestro Así rápidamente Bueno Vamos a ver los equipos importantes El Leverkusen Ha vendido a Wendel El Dormo Ha fichado a Junka Ha fichado a Sommer Que lo acabamos de ver Y ha vendido a Pulisic Y a Guerreiro Eh Después que más tenemos Nosotros hemos fichado a Asensio Por 80 millones y pico Y ya está Hostias 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 Problemas Problemas en el último día Problemas en el último día De mercado Y no tengo presupuesto Para renovar Para negociar una renovación Con este presupuesto Dime tú que renovación voy a Voy a Voy a negociar Bueno, bueno, bueno Problemas Problemas Y encima Coman Que se ha enfadado antes Porque no ha jugado Problemas 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 en HD Problemas en HD Problemas Madre mía Eh Problemas 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 Porque además No tenemos margen de maniobra Estamos en el último día de mercado ¿Qué margen vamos a tener? Vamos a intentar renovar este jugador Porque no quiero perderlo De verdad Importante Vale No sé si voy a poder renovarlo No sé si voy a poder conseguir algo Solo necesito su firma La clave Es que no me pida mucho más sueldo Vale Lo tengo casi Está casi Está casi Yo creo que se quito la bonificación Vale 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 Uff Madre mía El miedo El miedo ha sido muy real El miedo ha sido muy real Y ahora Coman va a cobrar mucho más Porque United La ha liado La ha liado United Tío La ha liado de una manera brutal Esto ha pasado Porque estamos en la primera temporada Íbamos Muy justo ese presupuesto Y aún tiene que haber jugadores Con cláusula Seguramente aún haya jugadores Con cláusula en el equipo No hay ninguno Coman era el único jugador Del equipo con cláusula Yo no recuerdo haber quitado Ninguna cláusula Coman es el único jugador Del equipo que tenía cláusula Y toma La han tenido que pagar Madre mía Me parece Me parece increíble esto Me parece Completamente increíble esto Pues nada Nos acabamos de dejar El poco presupuesto Que nos quedaba En renovar a Coman ¿Qué pasa ahora? Pues que no vamos a poder Renovar a ningún jugador más Eso es malo A ver Malo no es Pero No es bueno A mí me gusta tener A dos jugadores Mínimo con dos años de contrato Y aquí hay jugadores Por ejemplo James Bueno James no Que está cedido Bernat Por ejemplo Bueno tiene un año o seis meses Es el único El que tendría que renovar No voy a poder renovarlo Porque no tengo presupuesto Así que ya lo renovaremos La próxima temporada Que estará en su último año de contrato Me gusta renovar a los jugadores Antes de que estén En su último año de contrato Porque en su último año de contrato Pues puede haber problemas Pero Pero es que no puedo hacer nada Me he quedado sin presupuesto Por este cláusulazo Que ha intentado el United Madre mía El United metiendo miedo El United metiendo miedo Se ha picado Se ha picado Porque ganamos en Old Trafford Los hemos dejado segundo de grupo Y se han picado Se han picado claramente El Red Bull Leipzig Ha fichado a Falcao He visto ahí Sorprendente Kimmich tiene una oferta Pero Vamos a pasar Vamos a pasar completamente Kimmich es Clave Es bastante clave Pues nada Vamos a avanzar un poco más Un mensaje Oferta por Lewandowski Joder 130 millones que me ofrecen Voy a pedir Pido 200 millones Paso Paso tío Estamos en el último día de mercado A ver si el PSG Con la tontería Va a aceptar Y nos vamos a buscar un problema Que quedan dos horas Vamos a avanzar una hora más Y ya está Se acabó No ha llegado oferta de cesión Por los dos que había cedibles Y este mercado Pues bueno No ha sido un mal mercado Hemos vendido a Muller De hecho lo vendimos Antes de empezar el mercado Y hemos fichado a Asensio La idea era fichar a Insigne Insigne se ha resistido Y hemos acabado fichando A Marco Asensio No me ha parecido Un mal mercado La verdad Me parece que ha sido Un buen mercado Nos hemos quitado a Muller Con 20 largos años Y con un Con una media Al máximo de su potencial Para traer a Asensio Que es uno de los jugadores Con más potencial del juego Y bastante más joven Evidentemente Partido contra el Mines Ya en febrero Ya después del mercado Y vamos a ver un momento El calendario Vale El calendario es este Que estáis viendo Para el Wolfsburgo Seguramente juguemos Con suplentes Para que los titulares Estén bien para el Besiktas Pero El resto del partido Será del equipo titular Que tiene que seguir ganando Tiene que seguir presionándose Dormund Que se ha puesto a 5 Con un partido más Pero a 5 Vale A 5 Quiere decir que está ganando Sus partidos Estamos presionando al Dormund Pero el Dormund Pero el Dormund no falla No está fallando el Dormund Y espero que tampoco Fallemos nosotros El Jum Lo estaba viendo venir Vale Lo estaba viendo venir Pero no pasa nada Queda tiempo para ganar Cada vez menos Hola Sigo aquí No Se han olvidado Parece que se han olvidado Se han olvidado De lo que es marcar un gol Perdemos contra el Mainz Y nos quedamos a 5 El Dormund Está molestando mucho El Dormund Está ganando demasiado Y nosotros Y nosotros Estamos dejándonos Demasiados puntos No me gusta No me gusta esto No me gusta No me puede gustar Es que no Es normal que no me guste No me puede gustar esto Jugamos contra el Salke El Salke El Salke El Salke que es quinto Y nosotros a 5 El Salke quinto Y nosotros a 5 Contra quien juega el Dormund A ver si se deja puntos En casa contra el Hamburgo No va a fallar En casa contra el Hamburgo No va a fallar Ni de coña Y nosotros contra el Salke Espero que tampoco Vemos ahí al Rubio Que no es el Rubio Mejer El Rubio es Mejer Bueno pues Mejer Que no va a jugar No es que no va a jugar No está ni en el banquillo No va a jugar Pero bueno está ahí Aparece ahí Como que se va a enfrentar A sus excompañeros Bayer es Salke En casa Donde tanto hemos fallado Hemos fallado más en casa Que fuera yo diría Si que es verdad Que antes hemos perdido Fuera contra el Mainz Pero Yo diría que hemos Perdido más puntos En casa que fuera Casi 1-0 Estamos ganando Con ese gol del Marco Asensio Que es su primer gol Si no me equivoco Se lesiona Boateng Se lesiona Boateng Con ambulancia Se lesiona Boateng Con ambulancia Bueno Hay veces que las lesiones Con ambulancia Son Peores Peores en el sentido De que son Son lesiones más Más leves Que las lesiones Con tirita Tío ¿Veis? 8 días 8 días Tío Hay veces que lesiones Con tirita Que no haces el cambio En el momento Que lo cambias un rato después Se lesiona después 3 meses Es así EA Sports Es así 2 minutos 2 minutos Digo 2 puntos Nos separan del Dormund Que es líder Y de nuevo Nos separan 5 Porque ha ganado el Dormund En casa Al Hamburgo Cosa que se veía venir Pues nada Seguimos a 5 puntos Y a 5 puntos Nos vamos a quedar Al menos En este episodio Hay que remontar El Liga Y eso que el episodio De hoy en Liga Ha sido bueno El episodio De hoy en Liga Es que ha sido bueno ¿Cuándo hemos empezado El episodio? Hemos empezado aquí ¿No? Hemos ganado Leverkusen fuera Hemos ganado El Werder Bremen Hemos ganado El Hoffenheim Es verdad Que hemos perdido Contra el Mainz Pero hemos ganado El Salke De 5 partidos Hemos ganado 4 De 5 partidos Hemos ganado 4 Nos hemos dejado 3 puntos Y aún así El Dortmund sigue A 5 Así que es verdad Que ya hemos empezado El episodio Con el Dortmund A 4 Con un partido menos Hemos recortado algo Algo hemos recortado La distancia En ese momento Era de 4 puntos Que podría haber sido 7 Y ahora la distancia Es de 5 Distancia Salvable Pero peligrosa A estas alturas Llevamos ya 22 partidos Estamos ya Casi a finales de febrero Cuidado 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 Con la liga Que está peligrando Muchísimo Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!